Los colegios Los Álamos y Arrellanes implementan un nuevo sistema de educación. Se trata de Santillana 1, que involucra al estudiante con el ambiente tecnológico. Y al encontrar Santillana 1, creemos que es una plataforma que se adapta de la mejor manera para aplicar la tecnología en el aula y es un beneficio tanto para nuestros docentes como para los estudiantes y también una herramienta de mucha ayuda para los padres. Es por eso que hemos adoptado el Sistema 1 de Santillana y aquí tenemos al coordinador académico del Sistema 1 que ha venido a explicarles a nuestros padres de familia los beneficios que tendrán al adoptar el sistema. Luego de observar experiencias en países europeos, se decidió adoptar este modelo para aplicarlo en el próximo año lectivo. Nosotros tuvimos el contacto con Santillana gracias a que hace unos meses, en el mes de noviembre, hicimos un viaje a Barcelona, España, y ahí pudimos conocer cinco colegios. En esos colegios se aplicaba la tecnología dentro del aula y este año lectivo hemos buscado las mejores opciones para nuestros alumnos. Las diferentes herramientas que se utilizan no desplazan la educación tradicional, más bien la complementan. Lo desplaza, lo acompaña, lo mejora, lo potencia, eso es lo que hace. Lo beneficia en el sentido en que en el salón de clases entran unas herramientas nuevas que antes no estaban, como es por ejemplo el iPad en el salón de clases, entra también la digitalización del libro de texto. Es que la generación actual que se desarrolla de la mano con la tecnología y ahora es cuestión de complementar esas herramientas al crecimiento del estudiante. Claro que sí, claro que sí. Esta es una generación que casi que nace con un chip tecnológico. Nosotros, adultos, docentes, somos del siglo XX, nuestros estudiantes son del siglo XXI y su forma de aprender y de ver el mundo es totalmente diferente, es a través de la tecnología. La escuela no se puede quedar afuera de esto. Contrariamente a lo que se pensaba, el auge del área digital debe orientarse para satisfacer nuevas necesidades que tendrían los estudiantes. Encarar mejor las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. Nuestros estudiantes hoy día son nativos digitales, nacen con la tecnología, crecen con la tecnología y la escuela se tiene que poner a la par de lo que está ocurriendo en el mundo. Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.